Es demasiado fuerte para mí en particular, que bueno, para mí Río Cuarto, la facultad y la universidad eran mi segunda familia. O sea que esto ahora acá fue muy, muy, muy emotivo y que fue para mí esta ceremonia ahí maravilloso. El hecho que la iniciativa haya sido del Centro Estudiante de Agronomía, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que era mi facultad, en este reconocimiento al Pepe es algo muy emocionante, muy emocionante, extraordinaria, hacía tiempo que no escuchaba el himno argentino tan bien tocado, tan lindo y bueno, ver en el video a una compañera de trabajo, como fue Viviana Poey, todo muy fuerte, todo muy fuerte, muy emocionante, no sé, no sé más qué decir. Y volviendo a este tipo de actos, ¿sirven para reforzar esa idea de Latinoamérica unida y de tantos valores que hay que enfatizar? Ojalá sea un punto de apoyo a este tipo de cosas. Yo ya estoy bastante viejo, digamos muy viejo, y desencantado a veces por la falta de engrane mutuo que estamos, cada uno somos como una ruedita dentada, pero como que no nos enganchamos unos con otros, funcionamos en la nuestra, digamos, y hablamos bien, es lo que dijo el Pepe hoy en el discurso, pero tenemos que juntarnos y parece como que no nos diera la nafta, ¿no? Para realmente llevar al plano de lo concreto, de lo real, de lo palpable, estos acuerdos y esta unidad latinoamericana, y digamos, por el bienestar de los pueblos, porque si hay lugares plurinacionales, es acá. Bueno, España también es plurinacional, aunque no les guste de repente. Y no sé, yo creo que me voy a morir antes de ver algo más o menos unido. El único esfuerzo que yo recuerdo, y no sé en qué quedó finalmente, fue en Brasil, aquella universidad plurinacional que había en el... algo así como en el... al norte nuestro de Uruguay, pero aquí cerquita, que se hizo... no sé qué destino ha tenido, porque nunca más voy a hablar de ella y yo tampoco soy tan militante en esas cosas. Pero me gustaría que fructificaran universidades y acuerdos y en articulaciones latinoamericanas y, bueno, ¿por qué no? Más allá de Latinoamérica también, ¿no?